¡Uh! ¿Qué nos pasa? Que no vemos a nuestro alrededor ¡Uh! Tantas palabras, tan poco tiempo para los demás ¡Uh! Con tanto frío, tantos abrigos en las vidrieras Y alguien duerme afuera, alguien que espera o ya no espera más ¡Uh! Solidaridad, del que da tan solo lo que no usa ¡Uh! Extraña excusa, pagar peaje en el camino a la eternidad Nos enseñaron a trepar sobre los cuerpos y a olvidar Desde la cima, el lejano y sucio abismo Nos enseñaron a creer que nada más se puede hacer Y al convencernos, somos parte de lo mismo ¡Uh! 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 Con tanta gente Y parece que estuviéramos solos Cada uno anda a su modo Una carrera hacia ningún lugar ¡Uh! ¡Uh! Y los caídos Olvidados, desolvidados, deliberadamente Pagando el precio a ser diferente O de creer que había cosas por cambiar No, no voy a quedarme a mirar morir Las ilusiones y a matar Tantas canciones que nadie aún se animó a cantar Y dejar ganar a los que creen Que todo se puede comprar